youtuberos hoy vamos a aprender cómo se hace para arreglar los largavistas en donde la imagen aparece doble esto ocurre porque en algún momento los largavistas se han caído o recibieron un golpe y para reparar los binoculares y la imagen vuelva a ser una sola debajo de la piel o la goma que cubre el cuerpo del largavista se encuentran cuatro pernos pequeñitos como los que estamos viendo aquí y sirven para ajustar las prismas internas de la larga vista con un atornillador de los finos comenzamos a reajustar la imagen hasta que ésta se vaya alineando con la otra imagen y así se fusionen en una sola imagen así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo convertir un dremel en fresadora y este link para aprender cómo se hace para desoldar componentes electrónicos y este link para aprender cómo lubricar los ventiladores del ordenador y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para copiar cualquier documento